Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Y BTS revela qué lugares quieren visitar en el mundo. ¿Será que tu país está ahí? Durante una reciente entrevista a Suga de BTS se le preguntó en qué parte del mundo quisiera viajar, en el cual nunca ha estado antes. Suga reveló que su elección fue su ciudad favorita, Barcelona, España. ¡Oh my God! ¿España? Bueno, no es Latinoamérica, pero por lo menos seguramente le encantará a los fans españoles. Suga admitió que el grupo previamente tenía planes de hacer una gira ahí. De hecho, teníamos un plan para hacer un concierto. Quiero hacer muchas cosas ahí, dijo Suga. Debido a las circunstancias de la pandemia, se retrasó. Sin embargo, espera que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, BTS pueda irse. Aaron también reveló que quería ir a Jakarta, Indonesia. Han pasado tres años desde que BTS pudo visitarlo, por lo que quería regresar lo antes posible. Mencionaron lo deliciosa que es la comida y que es un lugar divertido para visitar. Lo más importante es que extraña a sus fans. Y bueno, sabemos que España a mí como que no me llama tanto la atención, pero parece que tiene varias cosas, sobre todo de la Edad Media, entre muchas otras cosas. Y bueno, creo que tiene mucha historia. Básicamente conquistaron toda esta parte, el idioma conquistó prácticamente el mundo. Y la lengua proviene del latín y muchas lenguas egipcias, entre muchas otras cosas interesantes. Además de que también dominaron con su religión. Además de todos los castillos, la historia medieval y todo lo que conlleva. Pero pues bueno, también lo interesante es que es uno de los países más visitados con más turistas del mundo. Creo que solo después de Francia. Aunque no sé qué tantas cosas tendrá ese país. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Te gustaría ir a Barcelona, España? Y los empleados de McDonald's recibirán camisetas gratuitas de BTS. Y estamos un poco celosos. Recientemente McDonald's anunció su colaboración con BTS para The BTS Meal. Los ARMY empleados en la cadena de comida rápida nunca antes habían estado tan felices de trabajar ahí. Los empleados estarán entre los primeros en probar las nuevas salsas inspiradas en Corea del Sur. Y tendrán acceso a cualquier material promocional que pueda venir. McDonald's no ha confirmado ninguna mercancía de BTS. Aunque lanzaron algunas con sus colaboraciones de celebridades anteriores como Travis Scott. Como ejemplo, la almohada corporal de McNugget. Que apareció en la transmisión en vivo del cumpleaños de J-Hope. Los fanáticos ya se han imaginado lo que está por venir. Diseñando su propia mercancía. Digamos que McDonald's tiene grandes expectativas que cumplir ahora. Sin embargo, los empleados de McDonald's se enteraron de que recibirían nuevas camisetas. De la tripulación como parte de la promoción de The BTS Meal. Además, se advirtió que los restaurantes posiblemente estarán más concurridos. Será mejor que se aseguren de que la máquina de helados esté funcionando. Porque vamos a necesitar nuestro Oreo McFlurries. Sabiendo ahora que cada empleado de McDonald's recibirá una camiseta de BTS. Los ARMY están considerando si solicitar o no un nuevo trabajo. No podemos culparlos. Así que bueno, vayan mandando su solicitud a McDonald's. ¿Te gustaría trabajar ahí? Y Chen y su esposa celebran el primer cumpleaños de su hija. A principios del año 2020, Young Dye sorprendió a los fanáticos al anunciar que se casaría y estaba esperando la llegada de su primer bebé. Tras una serie de comentarios de apoyo y críticas, la primera hija del cantante nació en abril de ese mismo año. La agencia de CM Entertainment informó que Chen de EXO se le estaría en octubre del 2020, por lo que el primer año de vida de su bebé lo pasó en el cuartel del ejército, en donde rinde su servicio militar obligatorio. A un año de nacimiento del bebé, la esposa de Chen, esposa del idol y sus familiares, se reunieron en un lujoso hotel de Corea del Sur para la conmemoración del primer cumpleaños de la pequeña. Paul Kyung-young reportó que Chen tomó tiempo libre de sus obligaciones como ciudadano surcoreano para la primera fiesta de cumpleaños de su hija. Al parecer, el círculo más cercano del bailarín del K-pop se reunió en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad de Seúl. Teshila Seúl Hotel, ubicado en Jangcheong-dong, en Junggu, fue el sitio elegido por Young Dye y su esposa para la celebración. Según información de la prensa, ambos portaron el tradicional hanbok coreano, plasmaron los mejores momentos con una sesión de fotos y disfrutaron de la compañía de familiares. A través de las redes sociales y foros online, EXO, él, mandó sus mejores deseos para la festejada y sus padres. Escribieron mensajes de cariño y aseguraron que Chen es un padre muy dedicado y consentidor. Cabe destacar que el primer año del bebé coreano es muy importante para su familia y para asegurarle una buena vida, abundancia y suerte, organizan una fiesta llamada Dol Yanchi, en donde realizan rituales para saber el futuro del pequeño o pequeña. Yari y Mishuga tuvieron una épica pelea que puso en riesgo su amistad. Desde hace algunos años, uno de los cumplidos que más reciben los integrantes de BTS es la complicidad que hay entre ellos, no solo en la forma de hacer música, también en sus presentaciones o en su convivencia diaria. Los intérpretes de Boy With Lu confesaron que la clave para llevarse bien es la armonía y el respeto que cada uno tiene por el resto de sus compañeros. Aunque tengan una química muy fuerte, no faltaron los momentos de tensión. Trabajar en equipo no es nada fácil, más cuando siete personas con distintas personalidades, pensamientos y perspectivas musicales deben llegar a un acuerdo para que un proyecto sea exitoso. Un ex-training de la compañía de Beat Hit contó en una ocasión que vio un altercado entre el líder de BTS y Agus D. Explicó que el dúo posee una visión distinta de la música. Los dos nunca se rindieron para adaptarlas a los álbumes y canciones del boy group. Namjoon tenía la facilidad de romper las cosas del dormitorio, como la puerta del refrigerador, las escaleras, de las literas que compartían y otros artículos que pertenecían a todos. Un día Suga se enojó mucho por estas situaciones y se lo comentó a su colega. La conversación se volvió acalorada y poco después comenzaron a pelear en su cuarto. J-Hope y Jimin escucharon los ruidos y entraron a la habitación y vieron a los raperos aventándose ropa. Las prendas eran del closet de Hoseok. El intérprete de Chicken Noddle Soup estaba más que enojado porque habían usado su ropa como armas para expresar su furia. Entonces, al ver la actitud de J-Hope, Namjoon y Jonggi, le pidieron disculpas a sus compañeros por haberse lanzado la ropa. Jungkook y J-Hope terminaron por doblar todas las piezas, las acomodaron en su lugar y todo regresó a la normalidad entre los chicos del grupo. ¿Qué piensas de esta pelea? Y el Soul Out King Jungkook provoca que una chaqueta de Louis Vuitton de $2,850 dólares se agote en 29 países. El último rey agotado o King Soul Out atacó de nuevo. Jungkook de BTS es conocido por su enorme poder de ventas desde hace mucho tiempo. Desde el fenómeno de Downey en enero del 2019, los medios comenzaron a apodarlo con el sobrenombre de Soul Out King. Jungkook tenía innumerables episodios de Soul Out en su haber, desde artículos cotidianos como Downey, Kombucha, hasta marcas de lujo como Chaquetas Prada, que se vendieron en un total de 25 países. Lo que es aún más especial es el hecho de que la saga de Soul Out de Jungkook logró aumentar los precios de las acciones de los proveedores e incluso convertir las pequeñas empresas en empresas de gran venta. Esta vez Jungkook había provocado que una chaqueta de Louis Vuitton de $2,850 dólares se vendiera en 29 países. Era la chaqueta de denim de los 70 de Louis Vuitton. La que se vio a Jungkook en la historia de Instagram de Virgil Hablo y se agotó en el sitio web oficial de Louis Vuitton en 29 países a los que se envía. Esta no es la primera vez que Jungkook agotó las entradas de Louis Vuitton, ya que anteriormente vendió la chaqueta de mezclilla de la marca que se le vio usando en las fotos conceptuales de Dynamite. La chaqueta de $2,350 se agotó en 16 países, en poco más de dos horas. Esto realmente habla de la enorme influencia y el poder de venta de Jungkook. Parece que Jungkook es el rey Soul Out reinante en todos los tiempos y no se está desacelerando en un corto plazo. Y Reiyun de NCT Dream descubrió que su manager hablaba chino y su reacción no tiene precio. Desde que Reiyun y Chen Le de NCT Dream hablan chino, tienen la ventaja de que ellos tienen un idioma que solo ellos pueden entender. Al menos esto es lo que pensó Reiyun hasta que se dio cuenta de que su gerente podía entenderlo todo el tiempo. Durante una de las transmisiones en vivo, Reiyun puso su corazón y su alma en hacer bolas de masa. Aunque pensaba que eran sabrosos, necesitaba una segunda opinión. Después de pedirle a otros miembros del personal que lo probaran, Reiyun le pidió a su gerente que también lo probara. Le ofreció el plato y habló en chino. Ahora el tercer jeje, hermano mayor, lo probará. Su gerente lo entendió perfectamente y respondió en chino. ¿Prueba el rojo? Naturalmente, Reiyun respondió en chino. Se detuvo a la mitad de la frase y se quedó inmóvil. La mandíbula de Reiyun cayó mientras sus ojos se movían hilarantemente de un lado a otro. Él preguntó, ¿Habla chino? Momentos después, Reiyun todavía estaba temblando. Dijo, ¿Puedes hablar chino? ¿Por qué no sabía que mi gerente hablaba chino hasta ahora? Como si su reacción no fuera suficientemente divertida, los fanáticos se rieron por todas las veces que Reiyun le preguntó a Chen Li sobre sus horarios en chino para que no lo regañara por olvidar. La parte más divertida fue que su gerente no lo reveló antes. Si es que alguna vez lo hizo. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este, activando obviamente la campanita para que YouTube te notifique cada que subo un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comparte este video con tus amigos para que haya más ARMYs. Comenta cuál es el país que ama más a BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!